Tenemos casos positivos de 61.119, 265 positivos más activos en comparación del día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados 1.181 distribuidos en 89 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos 1.302 pacientes hospitalizados y 171 de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro.